No es la primera vez que han sido reconocidos a nivel internacional por participar en Feria Mundial de Ciencia. Estos calameños nuevamente han sacado la cara por la ciudad y por su liceo. Es que en años anteriores ganaron medallas en Colombia y en Brasil. Este año obtuvieron mención honrosa en uno de los encuentros internacionales más importantes del planeta. La Feria Mundial de Ciencia de la Ingeniería y Medio Ambiente de Sustentabilidad se basa en esos tres tipos de áreas. Se especializa en eso. Por ende, los 800 proyectos que participaron son totalmente elegidos de 63 países en función de esto. Nuestro proyecto que era de paleontología, pero estaba ajustado a la parte de ecología, porque nosotros hacemos reconstrucción de ecosistemas. Así que por eso pudimos participar en este evento que congregó a 63 países. Un proyecto innovador a nivel nacional que clasificó para competir en el Mundial de Ciencias, realizado en la Feria Ace Whip 2015, en la que con esfuerzo pudieron obtener una mención honrosa. Nosotros presentamos un proyecto que ya vinimos trabajando hace dos años, más o menos, fuertemente. Se llama Grifadea Calcio, una mirada jurásica al jurásico marino Cerritos Valle. Que se trata de la reconstrucción paleoambiental, del ambiente, por decirlo así, de una especie fósil que vivió hace 170 millones de años, cercano a Cacalama. La academia fue representada por dos alumnos en Houston, Texas, Estados Unidos, y ganaron el derecho a medir conocimientos en la Feria de Ciencias, Medio Ambiente y Sustentabilidad. Nunca pensé que iba a ir a otro lugar, por decirlo así, porque igual fue muy cansador estar allá, porque, como decimos, nosotros estudiamos mucho, pero también obtuvimos algo... Igual nosotros queríamos ganar, queríamos hacer algo bueno, pero fue una bonita experiencia. Cuando uno presenta su proyecto, el interés, el amor a su proyecto, porque también el proyecto es de uno y uno tiene que ser como apasionado para poder presentarlo. Porque igual hay que demostrar que uno sabe y que está interesado en su proyecto. Reconocimiento que da fuerza para que la próxima Feria de Ciencias, en la que participarán en Bruselas, Bélgica, puedan obtener el primer lugar, y así llegar con otro reconocimiento emblemático que llene de orgullo a los calameños. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!